Mejor dirección de arte Ignacio Ruiz por El Primero de la Familia Estefanía Larrey por Neruda Y que después de besarlas, corre a escribir un nuevo poema de amor inspirada por ellas Es el Rey del Amor Andrea Contreras por Nunca Vas a Estar Sol Bien, y el premio entonces Pedro Sina a la Mejor Dirección de Arte es para Estefanía Larraín por Neruda Gracias por ver el video